Yo, si tienes un sueño, lucha por el ahora, después puede ser que te arrepientas Cabe de las cosas, no sale como quiere, pero nunca hay que perder la esperanza Eso es lo único que se pierde, no, las cosas son, hace lo que sientes Sin miedo a los que digan los demás, dice La vida es un camino que tú debes apreciar, disfruta de los tuyos pues mañana no estarán Si luchas con fuerza y razón, los sueños que te propongas los conseguirás La vida es un camino que tú debes apreciar, disfruta de los tuyos pues mañana no estarán Si luchas con fuerza y razón, los sueños que te propongas los conseguirás La vida es caer y levantarse, seguir hacia adelante cuando ya no hay motivos Luchar por quienes te quieren y si te sientes muerto es sonreír de nuevo hasta sentirte vivo Aquí nadie nunca te dirá la verdad, te mienten para no dañarte y te dañan más Así es la puta cruda realidad, pero con esfuerzo todo lo puedes superar Si tienes un sueño, lucha, nunca dejes de luchar, no agaches la cabeza, todo se puede arreglar Mira con optimismo, no con superioridad, todos somos iguales de carne y hueso, man La vida es un camino que tú debes apreciar, disfruta de los tuyos pues mañana no estarán Si luchas con fuerza y razón, los sueños que te propongas los conseguirás La vida es un camino que tú debes apreciar, disfruta de los tuyos pues mañana no estarán Si luchas con fuerza y razón, los sueños que te propongas los conseguirás Y lucharás, lucharás, y la batalla siempre ganarás Quedarse solo no es malo, que va, que va Disfruta de tus sueños, disfruta de la vida La vida ya te hacha acaba, deja ya la huella Demuestrarles que no estamos de pasada Que la vida ya es dura, así que aprovecha cada instante Dale amor a los tuyos y a los que odian, dale el doble Que se quiten ya las penas de los ojos y luchas por tus sueños ya de hadas Que cada barra mala sale de la nada Que la vida ya se acaba, dirá que la vida es un tesoro Y no tiene que acabar con una simple puñalada Y no tiene que acabar con una simple puñalada No, no tiene que acabar con una triste puñalada Cada vida es un tesoro y cada vida es un mundo Yo, es gráfica, y phaser, 2014 Somos personas, a ratos, ritmos Ajá, yeah, yeah No, no tiene que acabar con una triste puñalada